Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el American Track Simulator Nuevamente amigos, vamos a estar en el mapa de Colombia realizado por Adrián Y pues hoy tenemos el Kenworth T800, el cual fue desarrollado por Truck Molano Abajo en la descripción les dejo el link del contacto de él Y pues vamos a transportar 18 toneladas de combustible en esta cisterna Que pues si ustedes se están preguntando y de quien es este tanque, también es de él amigos Bastante bien hecho, en realidad pues vean las luces en los laterales, en las partes, es bastante bien Y pues vean acá atrás, ni que decir, se ve bastante bonito, le luce al T800 Y pues vengan amigos, que tenemos en la ruta del día de hoy Vamos a tener 20 kilómetros de recorrido, vamos a ir desde Pereira y agarramos hasta Santa Rosa de Cabal Tenemos un motor de 465 caballos de fuerza, con una caja de cambios de 13 velocidades Quitamos el freno de motor, metemos primera y vamos saliendo A ver por aquí, vamos saliendo tranquilos otra vez el bendito GPS Ahorita estaba funcionando y no entiendo por qué dejó de funcionar de un momento a otro Pero bueno, eso ya miraremos ahí amigos El caso es que pues medio miré el GPS y más o menos me aprendí por dónde era que me tenía que meter Ok, a ver entonces vamos a la séptima Y es por aquí Supongo que por este carril no se meten Bueno, supongo digo Yo digo supongo porque pues en realidad no conozco muy bien Listo, ahora sí vamos perfectamente bien metidos Y empezamos con el destino Empezamos a recorrer estas hermosas carreteras Que por cierto, se supone que tengo que seguir derecho Ah, no A ver A la tercera Uy Ahí está Ok Algo complicado Pues sí se me hizo un poquito complicado Y aquí no hay señalización Que me digan Tiene que agarrar Ay, esta vaina que le puse no me agrada Esta La cachucha Bueno, ¿cómo se le llama esto? A lo que tenemos ahí adelante Eh, la Sí, esta que ve Que nos hace que nos dé un poquito de sombra ¿Todo bien amigo? ¿Para dónde es? ¿Si es para acá? Ay, es que manejar sin GPS No es que sea cosa fácil amigos Y pues claro, sin señalización ahí A ver Entrada y salida de volquetas Ok Entonces vamos a tener muchísimo cuidado Porque tenemos entrada Y salida de volquetas De ese punto Ah, ok Es que estamos viviendo como un edificio Algo ahí Bastante bonito Este mapa les agrada bastante a ustedes, ¿no? Eso, eso lo he visto en los comentarios Que les gusta muchísimo Entonces vean Por eso trato No, no, no De siempre traernos Vean el avión, el avión, el avión Recuerden amigos que al final de este video Bye Voy a mandar saludos Absolutamente a todas las personas Que estuvieron comentando Que estuvieron comentando El video Del Minecraft En el capítulo anterior Pues en el primer capítulo Que subí, ¿verdad? Hoy ya tenemos Nuevo video En ese canal En el canal personal Que abajo en la descripción Se los estoy dejando Para que vayan y comenten Si quieren ser saludados En el próximo Abajo en la descripción Está el nuevo capítulo Es una serie bastante buena Que en realidad Se las recomiendo muchísimo Y pues vaya amigos ¡Vámonos! Tener este acelerador Trabajando fuertemente Es bastante bueno Esta carretera Hace rendir bastante el viaje La verdad O sea Uno puede ir Lo más de tranquilo Y eso ¿Qué es? Es como una empresa O algo así Vean No entiendo Se supone Que íbamos bajando Y no subía De revoluciones Se mantiene ahí En 1500 Y ahí sube Ahí sube Relajados Que ahí sube Las vacas Vean Las vacas Y los caballos Ahí están revueltas Todos Todas Y entramos Y entramos A una zona De vegetación Uy Creí que eso Eran vacas Corriendo Amigos Y mentiras Que son puros carros Es que De un momento Otro Dije Uy Vida Verraca ¿Y aquí Que inventa? Oye Y eso Eso Vean Como está Tapado ahí Y pues Por ahí Podríamos Bajar Ok Pero sí En ese momento Venga Ya ya No me voy a poner A explorar Porque Fijo Termino estrellándome Apagamos las Intermitentes 9 kilómetros Para llegar A nuestro Destino Ok Y adelante Vamos a tener Como una subidita Incluyendo Un caracol Vaya Vaya A ver A ver A ver A ver Ahí está Observamos el espejo Que no venga nadie El retrovisor Pues Bajamos Bajamos Yo digo Yo digo Que en estos Cruces Así Cuando Uno sale De carretera Secundaria Y ya se Mete a la autopista El carril De uno Debe De estar Libre O sea Por lo menos En esas Entradas Yo diría Que sería Bastante genial ¿Por qué? Porque así se evita Un accidente Porque es que Para sacar la cabeza Como que es muy Ligero Y el espejo No va a alcanzar A observar eso Entonces En el juego Pues obviamente Si sería Bastante fácil Ocasionar Un accidente Pues de esa manera ¿No? Saltamos una velocidad Porque pues Si le metíamos Segunda Lo iba a revolucionar Bastante Y pues Esa tampoco Es la idea La idea Es saberlo Manejar en revoluciones Y no explotar Obviamente El carro El motor Perdón Ah ok Pero acabo de revolucionarlo Como si no hubiese Un mañana Y casi Estalló Todo el motor Denme Denme Un momento Esperen 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 Tran Ok Es que A ver No sé Amigos Casi no se ve El volante Es eso Es que casi No se ve el volante Entonces Como que Ay Pero pues si Me agrada hacer también Los videos así 2.0 Y ya Ustedes saben que yo No soy tan repetitivo En lo que hago Vamos Supe agarrar bien Esa curva Bastante bien Y eso que La agarré Todo distraído Ahí conversando Con ustedes Cuadrando la cámara Y aquí Vamos mirando El espejo Que no nos vayamos A meter Al otro carril Casi nos metemos Porque lo estábamos Dejando ir demasiado Pero vean Esas curvas Ah O sea El novato El volante Por aquí Pasa Esas curvas Pero Ay No te había presentado Muchísimo gusto Les presento A Pato Así se llama Pato Les presento A Pato Y si me canso Yo me voy a dormir A ver el camarote Y usted verá Ay no me tiras Duerma usted Con esa cara de Con esa cara de fusil Que tiene ese man Cualquiera Cualquiera le cede el paso Tranquilo Yo duermo aquí Aquí donde mantengo manejando Relajadito Relajadito Ahorita les muestro La parte de atrás Del carro Es que Vamos en esta curva Y pues No es que me confíe Ya mucho Que por cierto Me parece Genial Este puentecito aquí Me parece Bastante genial Y ahora Vamos a tener Que hacer una maniobra ¿Dónde Pato Se va a tener Que bajar A avisarme Que tiene una voz Como de Se ve que tiene Una voz Súper gruesa Entonces Que me diga Dele 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 A ver Vea 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 El camarote Vea El camarote Si lo ven Es que No lo traemos Versión de día Ese tipo De tratamientos También se ve Aquí en Colombia Así Así con el camarote Aunque son muy pocas Pero se ven Se ven bastante Entonces Si Dele Santa Rosa de Cabal departamento de Risaralda ok amigos no, tercera, tercera vamos a la tercera ponemos intermitente, miren la gente por aquí amigos que maravilla pagamos de intermitente, aunque obviamente se iba a pagar automáticamente pero pues Fallets y su bendito afán, buenas, buenas Santa Rosa de Cabal Risaralda vean este pueblo vean estas casas y esa parte como tan bonita, tan agradable que se siente uno en Colombia no tiene nombre en realidad este mapa lo hace meter demasiado a uno en Colombia por eso me gusta traerlo tanto y no lo había traído pues era por ese motivo amigos de que estaba un poco confundido ahí con el PC listo, 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 listo ah amigos y les informo bueno pues ya saben que ahorita voy a mandar saludos después de estacionar el remolque y les informo de una vez que voy a estar subiendo más contenido al otro canal al canal personal para que estén bastante pendientes contenido así relacionado con vehículos y eso como el Project Cars que algún día pues yo lo llegué a subir a ver dele, 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 dele ay fue mucha no, no entra a ver a ver todo, todo así todo así papi pero avíseme oiga le pego ahí le pego le pego le pego salgo ahí salgo ahí salgo vamos a ver y si entro de reversa yo creo que sería lo mejor hijo de madre es que ese posto de ahí está como en el aire ¿verdad? y no sabía hacia dónde mirar a ver, a ver, a ver esperemos miremos del lado de acá vamos perfectamente bien ok aquí podemos entrarnos no, no, no me equivoqué me equivoqué tenía que darle dirección hacia el otro lado más no vaya complique va a estar entrar aquí no, no, no cuidadito cuidadito Falex hacer esto no es nada fácil hay vida ven aquí el volante con sus uy, estas viejas se meten debajo de él esta gente a ver ahí voy bien ya no voy bien ya no voy bien que este man se asustó adelante 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 aquí tenemos una cadena así que cuidado ush pero qué a ver ahí vamos uy, no pero qué vaina tan complicada entrar aquí de reversa donde no tuviera tanta experiencia no había podido entrar se lo juro que no había podido entrar y vea inclusive ahora ahora tampoco sí ahí está frenece y le damos hacia atrás todo para acá todo para acá rápido, rápido lo recuperamos lo recuperamos todo para acá todo para acá otra vez rápidamente, rápidamente ahí está pues no sé amigos no sé si hice lo correcto entrando así de reversa pero yo digo que hice lo mejor o sea nada más me quité un poquito de tiempo pobre realmente mis respetos para las personas que hacen esto día a día o sea cada que me encarto con algo así digo exactamente lo mismo mostrar resultados continuar y mientras tanto yo voy a ir buscando entonces el video para mandarle los saludos absolutamente todas las personas aquí que han comentado apagamos el vehículo lo ponemos en neutro y le damos por aquí tu canal eh listo amigos ahí está minecraft minecraft a ver empezamos con los saludos un saludito para Luz Velázquez para Miriam Moreno para John Gaibor para Laura Gaitán Darío Benítez Joel el pro para Joan Duarte Emanuel para Deadz Gamer Jesús Otero David Castañeda Cristian Novoa Johnny Molina para Andrés Julián Rodríguez David Leonardo Jessy Fabiana Acuña Camilo para Santiago Pérez Navarro para AL Gamer Joy Andrés para David Londoño Jesús Aguilare para Césaro Campo Luis Sánchez para Luis G para para todos ustedes amigos muchas gracias en realidad por siempre estar ahí pendiente de absolutamente todo recuerden amigos que si quieren ser saludados el día de hoy subí otro video al canal personal así que corran a comentarlo los primeros que lleguen pues entre más entre que bueno si son los primeros tienen más posibilidades de ser saludados entonces vayan vayan a comentarlo amigos y pues en realidad espero que les den un apoyo impresionante a esta gran serie que estamos haciendo esto ha sido todo nos vemos en el próximo chao chao